Bueno, vamos a hacer un rico escabeche. Vamos a hacerlo con lo que tenemos. Aquí hay pollo, aquí hay cebolla, cebolla, el pollito que está deshilachado, en lascas, tomate, aquí tengo mostaza y salsita, deja salsas, aquí tengo zanahoria, zanahoria y un poquito de repollito, tengo salsa dulce, salsa negra y un poquito de vinagre, de vinagre y aquí tengo pimienta, sal y azúcar al gusto. Bueno, vamos a comenzar a hacer un escabeche, un escabeche, voy a echar un poquito de aceite, poquito de aceite, poquito, poquito, poquito. Un saludo para todos mis suscriptores, muchas gracias, les agradezco por el apoyo, el apoyo, les agradezco mucho, 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 besos para todos y abrazos. Bueno, aquí estoy haciendo, como pueden ver, el pollito con el, con la cebolla, el pollito con la cebolla, se están cocinando. Luego, último, la zanahoria, el pollo ya estaba cocinado, no requiere de tanto fuego. Ponemos una meñerita, una meñerita, luego ponemos los tomates, luego agregamos la salsita, poco a poco vamos haciendo todos los ingredientes y así va quedando nuestro escabeche de pollo. Listo para untar, hacer los emparedados, panes, voy a hacer sandwich y la mostaza. Luego, vertimos un poquito de la pimienta. Alrededor, un poquitito, un poquitito de pimienta, sal al gusto. Le agregamos un poquito de azúcar. Un poquito. Un poquito. Así. Para que neutralice el sabor. Mmm, que rico el aroma. Listo. Super fácil y super económico para untar los pancitos. Con lo que tu tienes en casa, con eso puedes hacerlo. hacerlo. Luego, vertimos el vinagre. y lo mezclamos mira, es súper fácil y delicioso mmm, que rico me encanta el escabeche de pollo igual se hace con el de carne igual se le echa una pizquita de vinagre vinagre es una pizquita vinagre de manzana y y y y y y y y y Luego le agregamos unos chorritos de salsa negra. Y ya está todo. Esos son todos los ingredientes. ¡Wow! El sabor queda sabroso, rico. Con lo que tú tienes en casa, no necesitas, no te metas a tanto. Con lo que tú tienes en casa, puedes hacer un rico escabeche para untar a los panes, a los sándwiches. ¿Ven? Ahí tienes. ¡Mmm! ¡Qué rico! Solo se le da un poquito más de fuego y ya estuvo. Y si tú quieres, le agregas un poquito de agua. Le agregas un poquito de agua si lo quieres con un poquito de juguito. Porque él mismo va dando el jugo. Y así tienes un sabroso escabeche de pollo. Y aquí está hablándoles un chef, el chefcito, el chefcito gallo. Aquí está el chefcito gallo. Ahí va, ¿ven? Aquí está la parmiña cocinando. Ahí está la parmiña cocinando. Rico y sabroso. Mira. Ya blandó la zanahoria. Ya se mezclaron todos los sabores. Un saludo muy especial a todos los suscriptores. Les agradezco mucho por apoyar el canal. Un apoyo muy grande que me han dado. Así que besos y abrazos a todos. Un saludo muy especial a todos.